Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro gran presi ya en la puerta, ya tiene el fichaje de Haaland prácticamente encarrilado y se va a cerrar con total probabilidad en este mismo mes de agosto. Y todo esto para hacerle a Messi una pedazo de delantera que puede optar prácticamente a ganar el triplete la próxima temporada. Y hoy se acaba de confirmar la mejor noticia del Barcelona en lo que llevamos de año, aparte de la renovación de Lionel Messi que se va a hacer oficial mañana seguramente. Y aquí tenemos a nuestro crack canterano Ansu Fati tocando balón después de su larga y grave lesión de menisco en el Camp Tito Vilanova. Sin lugar a dudas es la imagen que estamos esperando todos los culés a parte de la renovación de Lionel Messi. Pero va a haber otras grandes imágenes que se van a confirmar en este mismo mes de agosto. Y esa gran noticia es la vuelta a los entrenamientos hoy mismo de nuestro crack canterano Ansu Fati. Sin lugar a dudas es una de las mejores noticias en lo que llevamos de año para todos los culés de todo el mundo. Pero va a haber muchas más. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo video.